El niño híbrido extraterrestre. Era el año de 1930, cuando en el estado de Chihuahua, en México, un adolescente estadounidense encontró el esqueleto de un menor en unas minas. Pero el cráneo tenía unas características que él ni nadie habían visto antes. El joven llevó solo el cráneo a su casa, en el Paso, Texas, y la familia lo conservó durante más de 60 años, hasta que los hijos del entonces adolescente que lo encontró lo entregaron a un científico de nombre Lloyd Pye. El científico comprobó que el cráneo pertenecía a un menor de entre 4 y 5 años de edad y tenía más de 900 años de antigüedad. Este cráneo presenta una serie de características anormales que han hecho que otros científicos y ufólogos afirmen que se trata de un híbrido entre un humano y un extraterrestre. El niño a quien perteneció este cráneo fue bautizado como el niño de las estrellas o Star Child en inglés. Las características que lo hacen pensar que proviene de un ser híbrido es el tamaño del cráneo y de su cerebro. El cráneo de Star Child tiene todos los huesos habituales presentes en un cráneo humano normal. El cráneo de forma extraña es simétrico, pero los huesos del cráneo están desplazados, deformados y más delgados de lo normal. De los demás huesos del cuerpo no se supo nada y solo se ha conservado el cráneo, el cual ha sido motivo de numerosos estudios científicos. Según la leyenda de varias comunidades indígenas del lugar y de muchos otros a lo largo de América hablan de personas que bajaron de las estrellas para reproducirse con mujeres terrícolas, concibiendo así a los híbridos extraterrestres, los cuales desde épocas prehispánicas detallaron que los humanoides extraterrestres presentaban las mismas características que las del niño de las estrellas. En esta leyenda de más de 2.000 años se cuenta que hombres que bajaron del cielo embarazaron a mujeres que tuvieron a sus hijos en aldeas alejadas de Chihuahua y posteriormente los hombres del cielo se llevaron a sus hijos en naves voladoras. Pero no solamente en el estado de Chihuahua se conoce esta historia, leyendas similares se conocen a lo largo de todo el continente americano. Esta leyenda y las características del cráneo de Starchild generan una terrible coincidencia. Análisis de ADN han comprobado que la madre del niño es de origen humano, sin embargo, el laboratorio Trice Genetics no pudo recuperar el ADN nuclear y no se pudo determinar el origen de su padre. Según Lloyd Pye, el científico que mencionamos, a quien entregaron la calavera en 1999 y quien trabajó con la inteligencia militar de Estados Unidos, sostiene que la humanidad es el resultado del cruce entre extraterrestres y los primeros humanoides de la tierra, como ocurre en la mitología griega, y que los primeros seres humanos de este tipo fueron los sumerios. Según los seguidores de la cultura alien, el cráneo presenta similitudes con el grupo extraterrestre de los grises, una raza tecnológicamente avanzada que supuestamente realiza experimentos genéticos con el ser humano y que ha pactado y entregado tecnología a los grandes grupos que mantienen el poder entre los humanos. En otro video hablaremos de los reptilianos. Antes de continuar, te invitamos a suscribirte. Los escépticos sugieren que el cráneo pertenecía a un niño con hidrocefalia, pero uno de los radiólogos que lo examinó dijo que no podía ser así porque no había erosión en la superficie interna del cráneo. Además, las suturas entre los huesos del cráneo no estaban separadas. Otra de las teorías es que el niño de las estrellas en realidad fue un niño humano con progeria, una rarísima enfermedad genética que acelera el envejecimiento de los niños y origina deformaciones en el cráneo de quienes lo padecen. Estos niños nacen aparentemente como cualquier otro y desarrollan la condición meses después de nacidos. El niño de las estrellas está siendo sometido a nuevos estudios y ya con los avances tecnológicos se pretende llegar a la conclusión final de este caso. Lo que resulta aún más extraño es que el gobierno de los Estados Unidos ha decidido mantener en secreto el caso hasta que se arrojen los resultados contundentes, según ellos, para evitar especulaciones. Te recordamos que esta información la obtenemos de diferentes fuentes públicas. Nosotros solamente exponemos la información. ¿Coincidencia? ¿Realidad? ¿Tú qué opinas? ¿Acaso seremos producto de la vida de otros planetas?